saludos amigos que estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz en esta parte vamos a desarrollar lo expuesto el contenido expuesto en otro vídeo tutorial cuyo enlace está por acá y al que invito a ver como les decía en el vídeo anterior el diseño que vamos a usar acá va a ser tan simple como dos cuerpos uno que representa a un envase y otro que representa un líquido vamos a usar tres bancos de trabajo y algunas herramientas estas son una de las que vamos a usar vámonos para aplicar a ver cómo desarrollamos esto para desarrollar lo que hemos explicado lo que voy a usar es este modelo muy simple que consiste de dos cuerpos uno que llame envase y otro que llame líquido y yo una de las cosas que quiero lograr es que cuando se mueva el envase el líquido se mueva con él y que siempre con este aspecto aquí vamos a usar varios bancos de trabajo tres y bueno vamos a ver para cada uno para que se usa cada uno y voy a hacer esto en un documento nuevo lo primero que voy a hacer es que me voy al banco de trabajo dynamic data aquí estoy en el sketch con esta macro me puedo mover ustedes lo pueden hacer por acá si no tienen esas macros y ahora voy a crear un objeto dynamic data este objeto es bien útil porque ahí se pueden almacenar todos los parámetros que se usan en el en el proyecto y bueno la parametrización es muy muy cómoda con este objeto sin embargo yo voy a usar esto sólo para vincular dos propiedades de los dos cuerpos que tenemos que tenemos allí entonces voy a dejar esto por acá y ahora me voy al banco de trabajos que tiene que estoy y aquí vamos a crear un croquis en el plano xz lo que para nosotros sería la vertical ahí está y voy a crear algo tan simple como un rectángulo ok y con esta herramienta de acá de dividir bordes preservando las restricciones bueno divido acá divido acá y ahora le trazo un segmento esto lo voy a usar como tal vez se imaginen para rotarlo rotar el la periferia y obtener el envase y con estos cuatro segmentos voy a rotarlo para obtener el líquido entonces nos salimos de acá vamos a cambiarle el nombre de esto a un maestro que justamente para mí va a ser un croquis maestro esto que está ahí esta idea de usar croquis maestro es bien poderosa en estos croquis maestro pudiéramos obtener más de uno se pueden usar para almacenar parámetros y almacenar las posiciones relativas de unos segmentos respecto al otro este es muy muy poderoso ok vamos a dar esto hasta acá no voy a abundar más en esto y ahora voy a crear dos cuerpos me voy al banco de trabajo para design y voy a crear un primer cuerpo que lo voy a llamar envase y allí voy a crear un sub shape binder con la periferia piensa que esto tiene 1 2 3 4 5 6 segmentos en la periferia y tendríamos que darle un clic a uno control otro clic que así lo hace yo voy a hacer esto de una manera más expedita y aprovecho entonces para mostrar esta herramienta que se llama cuadro de selección de elementos y fíjense que el atajo existe entonces aquí la los seleccionó y esto tiene varios usos dependiendo si me muevo de izquierda a derecha sí vamos a ver moviéndome de izquierda a derecha seleccionó solamente el que esté dentro del recuadro completamente dentro del recuadro entonces le voy a otra existe y le puedo dar de derecha a izquierda y aquí se seleccionan los que he tocado está bien esto está bien bueno porque con dos selecciones ya tengo listo lo que quiero bien entonces vamos a hacer si usted y seleccionó las tres partes de arriba y además de esto fíjense que si uno pasa de la mitad digamos este segmento la mitad debe estar por ahí si la paso de aquí entonces se selecciona todo el todo el elemento y ahora lo de otra vez si usted y control y vuelvo hago lo mismo y aquí estoy ahora tengo toda la periferia muy fácilmente y ahora está activo el cuerpo en base y le doy aquí que cree un subspace binder ok y ahora oculto esta parte y lo primero que voy a hacer como este subspace binder es la parte voy a modificarle una propiedad donde dice relativ esto que está aquí debe que la va a colocar en falso esto me va a permitir mover el cuerpo y que el subspace binder se mueva con él porque si no se queda donde está el maestro entonces esto es importante para lo que voy a hacer ahora no siempre tiene que ser así dependiendo de lo que se quiera pues se toma una decisión y ahora voy a a rotar este cual este subspace binder según este eje que está acá en este momento este eje pasa por la el eje z pero yo no quiero que sea por el eje z porque esto sería el eje z del puede ser acá que yo lo que quiero es que se use se rote según este eje de acá ahora este subspace binder lo voy a rotar si voy a hacer una revolución según un eje que pase por acá y entonces bueno seleccionamos para hacer la rotación tenemos que hacer seleccionar aquí en la vista 3d y le decimos que es rote y ahora fíjense que aquí están los ejes x ahí no se ve el z pero pero aquí está pero yo no quiero rotarlo por esto porque si no llegar a cambiar bueno me va a dar un cuerpo que no yo quiero que quede según este eje de acá entonces vamos a hacer una cosa le decimos acá aquí que el eje de rotación que sea este de aquí y vamos a ver lo que dice aquí pero no lo seleccionó seleccionamos 6 y le decimos que sea este de acá si no me seleccionó bueno ahí vamos a ver fue el eje z eso lo vamos a cambiar ahora porque yo no quiero que sea ese el eje de rotación sino que el eje de rotación sea ocultar esto o sea este lado de acá esta revolución buscamos aquí donde dice eje de rotación aquí está y seleccionamos por si acaso limpiamos le decimos que sea este y ahora sí si le damos un doble clic vemos aquí que dice que es el borde 6 del baile esta línea de acá no la voy a querer para acá y le digo acá donde dice refinar que sea 7 y con eso eliminó esto bueno ya tengo la parte externa del envase pero todavía no es un envase seleccionó en esta cara y le digo aquí que cree un espesor y ahora con esto vamos a mantener esto aquí así y fíjense vamos a ver el subsidio binder acá y fíjense yo no quiero que esto quede así yo no quiero que el envase quede así sino que quede por fuera hacer espesor hacia dentro que no sea no se afuera fíjense el efecto ok eso lo quiero y otra otra cosa que voy a hacer es esto de acá bueno aquí se ve bastante bien pudiéramos vamos a hacer una cosa simplemente para modificar acá voy a colocarle aquí dos milímetros para que esto se vea se vea feo aquí pero es para arreglar para arreglarla bueno ya estamos casi listo con esto me voy aquí a envase y en vista le voy a cambiar la desviación y le voy a colocar fíjense que tan pronto como cambio este número de 0 5 voy a cambiar a 0 1 tan pronto como lo cambio el aspecto cambio y yo quiero tener esto aunque así como está lo voy a dejar otra cosa que voy a hacer es agregarle transparencia a esto vamos a hacer una cosa acá vamos a colocar esto en 80% y con eso podemos ver dentro del envase ok esto es la primera parte ocultamos esto y ya tengo mi envase listo ahora lo que voy a hacer es crear donde clic aquí y deselecciono voy a crear otro cuerpo y lo voy a llamar líquido a este le etiqueto de una vez líquido para el líquido puedo utilizar solo esta parte de abajo las cuatro de estos cuatro segmentos y para ello vuelvo a usar la parte de cuadro de selección de elementos si usted y ahora fíjense voy voy a seleccionar así ya tengo seleccionado de una vez lo que quiero y voy a crear entonces un subside binder y listo ya tengo esto listo para rotar ocultamos acá y vamos a hacer la rotación otra vez según este lado pero además vamos acá a datos y le voy a decir que esto sea muy relativo que sea falso ahora voy a hacer una rotación de esto seleccionamos la vista 3d una rotación y el eje de rotación ahí se quedó con el eje z vamos a dejarlo así por ahora y ahora lo cambiamos vengo para acá y le digo que el eje de rotación sea ok aquí aquí el eje de rotación limpiemos esto y le decimos especial este de acá bueno ahora lo que nos queda es cambiar el color más o menos para que quede igual que el caso anterior aquí líquido verde y el color se lo voy a colocar otra vez como un púrpura por allí más o menos aunque sea bueno no vino tinto más bien y aquí tengo esta parte entonces aquí tengo el líquido aquí tengo el envase y este es el efecto que hemos alcanzado yo lo que quiero ahora es que al mover el envase que el líquido lo siga y siga estando sin prevente entonces que vamos a hacer allí ahora lo que quiero es que los dos cuerpos tengan la misma ubicación siempre de tal forma que si yo modifico la ubicación de esto incluso la orientación este se hará para ello nos vamos al banco de trabajo dynamic data ok y aquí seleccionamos un cuerpo seleccionamos otro cuerpo y aquí en dynamic data le decimos que copie una propiedad y ahora aquí vamos a usar esta parte de vincular y que es lo que quiero vincular del body de este que se llama envase y este que se llama líquido quiero que este de acá esté vinculado a este de acá y para ello utilizamos esta flechita entonces este se vincula a este y le doy aquí buy to y ya lo hace con eso ya he cubierto todo lo que le habías puesto en live en el vídeo anterior entonces vamos a probar movemos uno vamos acá datos placement y aquí vamos a mover uno de ellos este de acá y el otro lo sigue de hecho si le cambiamos el ángulo bueno aquí no con respecto al eje z vamos a cambiar los respecto a otro eje por ejemplo así y si le cambio el ángulo entonces el otro se adapta bueno eso es lo que les tenía una de las cosas que me gusta de este vídeo es que con un diseño muy sencillo podemos aplicar varias herramientas yo voy a dejar esto hasta aquí como siempre les invito a que si esto les ha gustado se suscriban al canal que le den like que le den a la campanita y bueno eso es todo un saludo y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego